¿Qué onda banda? Pues ahorita vamos a recoger a un brother, un brother bastante locochón. Él es un vato bien loco, trae una manera de pensar muy peculiar, trae un mindset muy chingón. Él es actor, él es licenciado en ciencias de la comunicación, tiene especialidad en marketing emocional, es apasionado de las ventas, es conferencista, es TED speaker, ha hecho prácticas para TED. Es Business Development Manager en una firma internacional de empresas autísticas. El güey es bastante chido, trae un currículum bastante bueno y trae una manera de pensar muy chingón. Vamos a ver qué le sacamos y qué nos puede servir. Acompáñanos. ¿Qué onda Rey? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también, súbete, súbete, súbete. Gracias, cabrón. ¿Cómo andas, cabrón? Ay. Mi querido. Mismísimo, Lalito Varela. Rodrigo de Velasco, ¿cómo estás, hermano? Un gustazo tenerte, güey. Igualmente. Ya, ¿cuántos años tenemos de conocernos, güey? No te pases, Lalo. Chingo, ¿no? Eres, fuimos vecinos de toda la vida. Sí, es correcto. Estudiamos juntos en la universidad, me acuerdo que hicimos equipo, hicimos trabajos juntos, me acuerdo con Jimena, con el Rana, hasta acá. Así es, el Bacardí Team. El Bacardí Team. ¿Ahorita qué te dedicas, hermano? ¿Qué andas haciendo ahorita? Vete que es chistoso, yo me regresé de la ciudad de Coatzacoalcos, estaba como gerente general de Mercedes Benz. La verdad es que es una experiencia de vida muy diferente, siempre me han apasionado las ventas. Me regresé a la Ciudad de México y ahorita estoy trabajando muy contento en una empresa de comercio internacional. Estoy como project manager y mi jefe, el presidente de la empresa, Manuel Díaz, me ha dado mucho, también, mucha apertura para que con los equipos, cuando entra alguien nuevo o cuando se tienen que hacer inducciones, en darles conferencias, hermano. No estén creyentes, hermano. Hermano, he estado viendo en tus redes sociales que andas haciendo una iniciativa bastante locochona, que ya llevas rato haciéndolo, de Jueves de locuras. Subes videos todos los jueves, a veces a diferentes horas del día. El otro día subiste uno a las cinco de la mañana, también, te�". Pinche loco. La felicidad viene del corazón. Ya no te cuestiones el por qué, sí, el por qué no eres feliz Simplemente celo Hoy me estoy levantando feliz agradeciendo de un día más Y todas aquellas cosas que tienen un instructivo y unos pasos Créeme, las voy a hacer mejor que nadie Hoy comprometete a eso Y como siempre, feliz juez de locuras Hermano, ya inició el día, es muy temprano Pero depende de ti Cuántas horas aproveches a lo máximo Hasta luego Fíjate que la filosofía de juez de locuras surge hace 7 años Tengo 7 años haciendo el video todos los jueves Y la verdad es que ya hace un rato Todo se generó de una tontería Pero al final termina produciéndose una filosofía ¿Y a qué me refiero? Cuando yo veía que la gente en juez publicaba Ya es viernes chiquito Ya empezó el fin de semana No, o sea, el jueves es un día de verdad de demasiada energía Ok, si te vas a echar la jarra en la noche, los tragos y todo eso Pero no es fin de semana El fin de semana empieza el viernes Y el jueves es un día de muchísima energía Es un día donde todos en los negocios contestan muchísimos mails Muchas personas toman decisiones importantes Aunque no lo creas Pero realmente ha sido cierto Es un día muy energético, de verdad Aparte, nunca llegas un martes como llegas un jueves Rumbas Discotec Bar presenta Jueves de Rumba Entonces, había veces que yo decía Me cansaba mucho lo que leía en internet Dije, fíjate su madre El mensaje tiene que ser directo Este es un jueves de locuras Este es un día de energía Este es un día de pasión Es un día para tomar decisiones Y es un día para disfrutar y agradecer Porque seguimos en la tía Hubo un tiempo que dejaste de hacerlo, güey Que dejamos de ver los jueves de locuras Que mucha gente lo esperábamos Y de repente un tiempo, pues ya dejaste de hacerlo ¿Por qué, güey? ¿Qué pasó ahí? El que dirán, hermano El que dirán Sí, por ahí algunas personas me dijeron que El tóxico, ¿qué dirán? Exactamente Y creo que tú eres uno de los De las personas que publican en Facebook Y que menos les importa el que dirán Pues en algún momento me En algún momento lo sentí Como posible parte importante El dejarlo de hacer para poder crecer más Y fue la peor estupidez que he hecho en mi vida No hay una vida feliz sin locura, hermano Y si el jueves lo puedes tomar como iniciativa Para decidir Desaforarte tantito de la realidad Y aventarte a hacer cosas creativas Emocionantes Que le dejen algo a la gente Yo nunca hablo de locuras tontas De hacer estupideces No Es que muchas veces necesitamos esa energía Para llevar a cabo los mejores proyectos de nuestra vida Desde hace muchos años puse como mi misión de vida Tocar un corazón al día Creo que es importante llegarle a las masas Pero creo que es más importante fijarte en aquellas personas En que tus mensajes sí les tocan El corazón no les toca en la vida Bueno pues aquí vamos a Al Soriana a hacer unas compras La fiesta se va a poner buena en la noche Y seguimos platicando con Rod de Velasco Si pudieras rehacer algo de tu vida Si pudieras regresar del tiempo y volver a hacer algo ¿Qué sería? No te pases wey Yo pido con esa pregunta Si me estoy muy preparado Todo el mundo me dice Todo el mundo me dice No, nada Mi vida es perfecta No, es cierto Yo creo que no Yo creo que todos queremos volver a hacer algo wey Volver a En el tiempo Y componer algo Una decisión que tomé en el año del 2004 Que fue trascendente en mi vida Para todas las cosas que me han sucedido Creo que lo hubiera No es que no lo hubiera tomado ¿Sabes? Hubiera pensado el momento de tomarlo Cervezas son mejor Sí, sí, por supuesto ¿Sí están a 3x2 o no? Ah, me estás grabando wey Creo que sí están a 3x2 wey Hay que aprovechar la oferta wey Yo no sé si tú te consideras exitoso wey O Si sí, ¿cuál es el punto Por el cual tú te consideras exitoso? Y si no ¿Cuál sería el punto donde tú dirías Soy exitoso? Híjole, me considero una persona muy emprendedora No me considero Todavía una persona exitosa Creo que estoy en busca del éxito Pero yo creo que eso se da con el tiempo Porque en el momento en el que Logremos decir así de tajo Que lo somos Estamos entrando en una zona de confort Entonces no No me considero exitoso No me considero emprendedor ¿Y en qué momento te considerarías exitoso? ¿Cuando alcances qué? Pues yo creo que lo que diga mi tumba ¿De epitafio? Sí, en mi epitafio Está bien ¿Dónde recibe tu felicidad? Arriba de un escenario ¿Arriba de un escenario? No tanto arriba de un escenario Exactamente No tanto arriba de un escenario Tú conoces más eso No tanto arriba de un escenario Sino el tener la oportunidad de transmitir un mensaje a la gente Creo que eso es lo que más me apasiona Hoy te dicen Solo tienes un mes de vida ¿Qué te pondrías a salir? Yo creo que si Si tengo 30 seres que amo O sea, que amo completamente Uno por día Sí Me la pasaría un día con cada uno de esos seres No viajaría No me impedaría A lo mejor sí me impedaría Pero serían 30 días para agradecer No para despedirme Para agradecer a cada uno de ellos Por lo que hizo en vida por mí Nos hace falta ser Tener o educar a adolescentes más pensantes Hay una cola en Soriana ¿Tu gusto culposo, mi hermano? Mi gusto culposo son los cantantes de Loti Que te amo como no nunca imagineré Que te quiero y en eso es todo lo que se debe tener ¿El Loti? Oscar Atié, Andalí, Rocio Durcal, Dulce Este, todos esos artistas Es que esos festivales de música eran otro pecho ¿Qué es madre con el estacionamiento, güey? No mames, parece que todo mundo vino al 3x2 Oye, hermanito, ¿cuál es tu caricatura o tu programa favorito que veías? Más Inverseta, güey Sí, sobre todo cuando salía del agua Llegaba a Koyi Kabuti y se enterraba en el casco Por eso, el Jueves de Locuras es mejor que la conferencia mañanera de Andalú Y lo voy a seguir repitiendo Hola, ¿cómo estás? Feliz Jueves de Locuras Si tienes en este momento una oportunidad de trabajo Cuídala Haz hasta lo imposible por lograr las cosas que te piden de la mejor forma y con la mejor actitud La aptitud tiene que ver con el conocimiento Pero con la actitud de siempre querer hacer las cosas mejor Escucha lo que te estoy diciendo Tú tienes un trabajo, siéntete feliz Así como festejas un día más de vida ¡Festeja un día más de trabajo! De verdad ¡Tómalo en cuenta! ¿Hacia dónde va? ¿A partir de ahora, qué podemos esperar de Rodrigo de Velasco? La cosmovisión que ha tenido mi jefe de todas estas participaciones en el escenario Han sido muy buenas para saber qué es lo que quiero hacer Claro que en tres años voy a estar arriba de un escenario Dedicándome a dar conferencias Por supuesto a hacer talleres motivacionales y a estudiarlas Tengo que darme el tiempo de estudiar Para que todos esos temas que yo presente Tengan una mucho mayor profundidad en un escenario científico Es un hecho que en tres años me vas a... Espero estar regresando a grabar esta vida Después de mi primera participación en el Auditorio Nacional Como huevo Me late y espero que me regales una entrevista en ese entonces ¿Te parece si compramos unas chelas en el Oxxo, güey? ¡Sale! ¡Claro! ¡Por supuesto! ¿Qué no puede faltar en tu refrigerador? Queso ¿Queso? Queso badón, queso badrita, queso badrera No, 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 no Cualquier queso amarillo Soy feliz Gouda, camembert Manchego Cualquier queso viene... No puede faltar en mi refrigerador Menos el badón ¿Tacos de pastoro o de sudadero? Buena pregunta Michi y micha, güey ¿Micha y micha? Campechanos, güey Campechanos Pero creo que el campechano El campechano de verdad ¿Y eso era con lóganiza? Sí le ganan el de pastoro ¿Y eso era con lóganiza? Se lo chingan ¿Qué? Sí, güey, a huevo A huevo, güey El pastor es bueno como para... El pastor es del pastor, güey Pero ya que pruebas un pinche campechano No, güey Y de las latosos... Puta madre, no, güey Playa o bosque, güey Bosque ¿Bosque? Creo que me gustaría más el espacio para meditación El bosque habla solo La parte espiritual Sí, sí tiene un tema de meditación Y de profundización muy interesante Este... Güey, que sea muy exitoso el proyecto De verdad Este... Y... Y hay que darle mucha difusión A... A gente como tú Que realmente está poniendo de su dinero Está poniendo de su tiempo Está poniendo de su creatividad Para hacer este tipo de cosas Que le puedan dejar algo a la gente, cabrón Y vamos para adelante, güey Y a tratar de cambiar este mundo Esta sociedad Este país Aunque sea en nuestro círculo pequeño, güey, ¿no? 10, 12 personas Luego 100 Luego 1000 Luego un millón, cabrón Pero... Así es Tratar de aportar nuestro garito de arena Así es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!